Gracias, con mucho honor. El rector del Aguagro, Dr. Javier Saldaña Almazán, participó como coordinador en la presentación del libro El Closet de Cristal, del autor Braulio Peralta, donde el protagonista es el escritor mexicano que promovió la educación y la lectura, así como también apoyó abiertamente la lucha por la diversidad sexual, Carlos Monsiváis Aceves. Es importante conocer la realidad del maestro, quién fue el maestro, lo importante es lo que aportó a México la literatura, la sociología, la comunicación, cosas que se atrevió a decir cuando estuvo al lado de Berto Castillo, cuando estuvo al lado de personalidades grandes que transformaron o intentaron transformar a México de la mano, de las letras, de la mano, del pensamiento y de la voz de Carlos Monsiváis. En el mismo escenario, el Fuerte de San Diego, los asistentes a este recinto cultural, sede de la Feria Internacional del Libro Acapulco 2016, se deleitaron con los bailes regionales ofrecidos por cada uno de los integrantes del ballet Folclórico Malintzi. La verdad fue un público muy entusiasta, respondió muy bien a nuestra presentación, excelente y pues también queremos dar gracias porque se tomaron el tiempo de poder apreciar el arte que desarrollamos nosotros en este evento. Nosotros bailamos el cuadro de Cruz Grande, lo que son zonas de Arteza, que es uno de los bailes más representativos aquí de la costa, en el que bailamos el patito y la iguana, obviamente que no puede faltar. La Universidad Autónoma de Guerrero, en el penúltimo día de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Acapulco 2016, tuvo una participación destacada, cumpliendo las expectativas de este magno evento cultural. Con imágenes de Daniel Carvajal, Paraguagro TV, Gaudencio Cantú. Gracias. Gracias.